Jesús Lucas, CTO de OpenWebinar.net y en este vídeo tutorial te voy a enseñar cómo capturar todos los Pokémon de manera más rápida y sencilla usando una aplicación externa software libre desarrollada en Python vamos a hacer uso de nuestros conocimientos de administrador de sistemas y programadores y con el uso de Python, Git, Gihaw y el uso de la consola vamos a instalarnos en Local esta aplicación para conseguir los Pokémon de manera más rápida pasamos a ahí los Pokémon que hay cercanos y pinchando sobre cada Pokémon verás la duración que tiene ese Pokémon en esa localización en tiempo real como la aplicación usa Google Maps para nosotros poder usar Google Maps en el proyecto necesitaremos una API de Google Maps para obtener dicha clave API vamos a ir a la consola de developers de Google que la tengo por aquí ya abierta que es console.developers.google.com vais a entrar con vuestra cuenta de Gmail y tendréis que tener primero habilitadas las APIs de Maps para ello vais a ir aquí al panel de control habilitar API y vais a habilitar las siguientes APIs Google Maps Directions API Google Maps Distance Matrix API Google Maps Elevation API Google Maps Geocoding Google Maps Javascript y Google Play una vez tenéis estas APIs habilitadas necesitáis generar una credencial vais a ir aquí a credencial crear credencial clave de API vais a crear una clave de navegador o de servidor o de servidor de servidor mejor y le vais a poner el nombre que queráis ok go API Maps por ejemplo lo voy a crear yo aquí podéis ver vuestra clave API la mía está oculta para que no no se abuse de mi clave la vais a copiar bien como último paso y os lo os lo recomiendo para usar este proyecto no no está bien que uséis vuestra cuenta de Pokémon GO original por si hacéis alguna locura con el proyecto lo modificáis o realizáis demasiadas peticiones y puede que os banen la cuenta que usáis virtualmente entonces lo que vamos a hacer es crearnos una nueva cuenta ¿vale? desde Club Pokémon GO clubpokémon.com vais a crearos una nueva cuenta con vuestro nombre de usuario y vuestra contraseña vamos a crear una cuenta vamos a poner una fecha cualquiera es posible que la página de creación de cuenta de de Pokémon o no funcione o tarde mucho vete tú a saber porque debido a la gran cantidad de peticiones y al boom que está teniendo pues los servidores están un poco sobrecargados vamos a crear un usuario vamos a llamar Pokémon Go Open Webinars bueno no quedo entero pues vamos a poner entonces Pokémon vamos a comprobar está disponible vamos a colocar un password una dirección de correo vamos a cambiar de password por ejemplo vamos a colocar esta dirección bueno a partir de aquí os voy a dejar que lo hagáis vosotros solo la cuenta y nos vamos a saltar este paso para ir un poquito más rápido muy bien nosotros ya tenemos nuestra cuenta de Pokémon nueva creada y ahora ya como último paso es correr la aplicación vamos de nuevo a la terminal vamos a subir a la carpeta superior vamos a limpiar estamos dentro del proyecto Pokémon Go Map bien ¿cómo se corre la aplicación? como he dicho es una aplicación de Python hecha en Flask por lo tanto con nuestro entorno virtual activado sabemos que está activado porque vemos aquí su nombre delante delante del prompt del sistema vamos a ejecutar un archivo que hay por aquí que es RunServer con una serie de variables que van a ser nuestro usuario nuestra contraseña y alguna más que vamos a ver ahora para ello usamos Python RunServer y ahora las variables si lo ejecutamos así sin variables nos va a decir que necesitamos algunas de estas vale vamos a comenzar indicándole que sistema de autenticación vamos a usar podemos usar Google o la localización normal por nombre de usuario y contraseña si queréis ver la documentación de estos comandos y como se usan podéis ir a la wiki de este proyecto vamos aquí barra wiki y tenéis alguna información más sobre cómo se usan los comandos qué opciones tienen y alguna que otra información de más utilidad nosotros vamos a usar alguna de las variables más básicas como van a ser nombre de usuario la contraseña la localización y a cuántos pasos queremos que escanee Pokémon sería como el radio en pasos bien nuestro nombre de usuario que es Pokewebinars nuestra contraseña la localización vamos a poner entre comillas y separado por ejemplo Retiro Madrid el Retiro Madrid cuántos pasos le vamos a poner 10 pasos corremos en servidor y listo ya está corriendo y escaneando para poder verlo vamos a ir a la siguiente dirección vamos a ir a nuestro navegador y esta aplicación corre en nuestra máquina local en el puerto 5000 por lo tanto aquí en la documentación se implica que para acceder a ella vayamos a http localhost 2.5000 vamos a ver si es cierto está funcionando perfecto aquí estamos podemos activar las notificaciones aquí estamos ya con nuestra aplicación local en la localización en la localización que le hemos dicho parque del retiro en Madrid y aquí podéis ver ya los Pokémon que tenemos a nuestro alrededor si pasáis el ratón por encima veis cuánto tiempo le queda a ese Pokémon en esa localización aquí tenéis algunas opciones más para cambiar la localización si queréis ver otro sitio por ejemplo podemos ir a Sevilla y aquí en un momento u otro empezarán a cargar los Pokémon que hay alrededor de esta localización no os desesperéis si tarda unos segundos veis ya empieza a cargar incluso podéis desactivar que no se muestren los Pokémon que no se muestren los gimnasios podéis filtrar por algún Pokémon que estéis buscando poner notificaciones por sonido y seguramente con el paso del tiempo pues le vayan añadiendo opciones y mantenéis actualizado vuestro proyecto en Guija bueno pues como habéis visto con el uso de herramientas software libre Python el uso de repositorios Git la terminal y todos los conocimientos que tenemos como administradores de sistemas o programadores podemos hacer uso de una aplicación hecha por un tercero que nos ayudará a pasar un buen un buen rato si os ha resultado dificultoso la instalación o el manejo del terminal os recomiendo que hagáis el curso gratuito de Linux de OpenWebinar que es 100% gratis y de forma de forma ilimitada un saludo y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.